Pasar casi cuatro años en una colonia penal rusa es la condena que recibió el soldado estadounidense Gordon Black tras ser declarado culpable de robarle a su novia y amenazar con matarla. Black era sargento del ejército estadounidense y fue detenido en Rusia el 2 de mayo después de viajar desde Corea del Sur. Se declaró no culpable de las amenazas, pero sí admitió que había tomado el dinero. Su defensa planea apelar el veredicto. Gracias por ver el video.